ronda, un segundo, cero segundos, perfecto entonces muchachos arranquemos con el juego comienza INTZ atine a Envy a definir quien se queda y quien se va me viene toda historia a la mente, Drone entonces esperando la habilitación de sus compañeros JDM también pegadito para pasar entonces a atacar el side B, Drone que encara no encuentra a nadie todavía, donde esta la primera defensa, donde esta la primera defensa, lo que le pone Drone a Jell la primera ronda entonces ya se planta la C4, mucho daño sobre, no se quien, no llego a ver quien sería ese jugador KNGB atención eh, exactamente gracias Chelo, KNGB que tenía ahí la oportunidad, ah bueno, doble baja por parte de JDM Chelo caía, Destiny también, oh Drone, Drone que arrancó con un burst, fue un burst o fue un single ya que no me acuerdo, pero pareció burst, porque como explotó todo de la cabeza de Jell ahí 1 a 0 entonces para Team Envy, entrada agresiva sobre el side B y la primera ronda para ellos exactamente, primera ronda para Team Envy que comienza como si esto fuese dos dos, que comienza corriendo completamente y ahora los deja con toda la responsabilidad de los chicos de INTZ de poder recuperarse y no es poco, recuperarse, hablando de recuperarse, justo dije esa palabra y me sonó un timbre en la cabeza que es Nifty, no llego a hacer ninguna baja recién y voy a estar atento a cuando rompa la mano 5 versículos, tuvo un muy mal mapa, no fue mal mapa, fue muy mal mapa se jugaron como, cuántas, 25, 26 rondas más o menos y consiguió 3 kills y murió 19 veces o sea que hubo un saldo donde él tuvo la chance de poder hacer una kill ahí y encima sobrevivió después de finalizar ahora presta atención lo sigiloso que va tranquilo, la gente de Team Envy poco a poco en el sector de Banana no hay nadie allí, hay uno que estaba cerca para cantar la información, el desde encima pero los otros cuatro estaban en el Inside TV haciendo la gran Virtus Pro, si no me equivoco qué equipo que se extraña, yo por lo menos lo extraño 5 versus 5, Kudler por las espaldas intentando conectar con alguno de los jugadores de Team Envy perdón, de INTZ todo de espaldas, a ver ah no, mirá esto ah bueno, el Super Megazord el Hashtag el Hashtag el buen Hashtag el buen Hashtag y otra vez Kudler, eh no, antes había sido KNG el que los había desarmado cuando lo habían hecho se asoma el primero, Kudler segundo y está bien, ya tiene que baquear pero al final era el Amag, el KNG terminaba consiguiendo ese kill 4 versus 3, Ronda que en un primer momento fue pacífica permitiendo a Team Envy a poder plantar el C4 y el crecimiento económico muy exponencial porque encima habían comprado 3 AK-47s y las logran guardar para esta ronda que sigue es importante, no las pudieron perder no las perdieron, así que van a tener todos dinero bueno, sí, Kudler que era el que caía ahí es el que más dinero gasta raro esto, eh, porque mmm, ok, no, está bien todos llegan bien hay una, pasa, me llamaba la atención que haya jugadores con 2700, por ejemplo como JDM este, y Carrián tenga una UMP claro si le podía comprar una AK-47 me estaba llamando la atención y me quedé pensando si, tiene 2700 efectivamente eh, JDM le podría haber tirado una AK-47 a Carrián pero, bueno, no sé este, prefirió ah, déjame para UMP, yo voy con esto decisiones del momento, chicos Ronda número 3 2 a 0 ganando tiene Envy quizás no quiso gastar todo, ¿no? quiso que, bueno si gasta que no queden dos jugadores en coma usemosla si la tenemos exactamente usemos, ahí está, ahí está ahora ya entendí bueno viene JDM avanzando justamente no encontraba a nadie que haya adelantado hacia Plaza hacia Fuente Dron esperando también que alguien intente adelantar por Banana eso no ocurre muy tranquilita esta ronda por ahora pero ya con un TNB que se va posicionando que se va preparando para atacar el site de A eso pareciera empiezan a sacar la escuadra y el compás a medir bien a dónde van a caer las latas perfecto ya va cayendo esa es para Banco esa es para Caudales esa es para el camión empiezan a caer todas las latas Jant que va a tratar de dupearse el site a esperar su momento atención si pasan por la A tiene toda la ventaja Jant y encima está con una linda ujel le ve la cabeza primero lo deja pasar pero lo pasaban por fondo atención tiró por parte de KNGB pero llegaba tarde ya perdía ya en la vida y eso era muy importante va a caer la de todo sobre KNGB perfecta por parte de Dron y el que venía rompiendo entonces aprovechando una leve distracción de JDM perdía la vida dejando esto 3 contra 3 hay un humo hay un humo que lo tiene Chelo atención va a caer el humo Cutler que está esperando desde Banana encuentra el primero blanco estaba Destiny y se filtró se filtró Jel se filtró Jel y la va a sacar se filtró Jel y la va a sacar no te puedo creer la saca no 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 la estaba a punto de defusear el full auto de Cutler se queda con la ronda tiene Envy esas rondas milimétricas se la queda Envy 3 a 0 ronda completamente milimétrica de F casi la saca casi la saca muy linda para empezar la smoke de Chelo muy bien Jel infiltrándose pero mejor el highlight de la ronda lo destacado de la ronda fue la de Toedron que terminó sacando de contexto al jugador más importante para poder definirlo así que de verdad bastante bien Envy pero hasta ahora se lo sigue notando con pequeños destellos de grandeza los chicos de NTZ que reflejan el buen buen resultado que tuvieron en el segundo mapa así que todavía confío que pueden ponerse a tiro e incluso empatar el encuentro con un milagro como podría ser esta ronda número 4 tranquilamente pero bueno veremos que pasa poco a poco paso a paso porque los chicos de Team Envy una vez más han apostado de forma correcta hacia el site de A y si siguen haciéndolo les va a terminar dando muy buenos resultados porque una vez más no tenemos presencia por parte de NTC en este sector del mapa una táctica que aunque parezca extraña ya se está haciendo bastante bastante común que es dejar el site de A completamente libre para después jugar desde el retake porque es uno de los sites más abiertos de todo el CS Kattler contra KNG JDM contra Chelo dos bajas para los chicos de Envy que se terminan transformando en tres cuando Kattler se llevaba la vida de Shunt doble kill para el Dorape y ahora a esperar Exit Frag simplemente la ronda ya tiene nombre ya tiene dueño va a ser de Team Envy y no va a haber ningún Exit Frag así que completamente simple ninguna sorpresa ningún jugador que haya muerto por parte de Team Envy tampoco así que no hay arma que rescatar bueno un dato de color quizás yo me puse a ver mirá no tenés tiempo libre Efe ¿no? me puse a mirar los skins de los chicos de Envy todos están usando el el pasamontañas yo quiero que Kattler use el peladito si tenés un skin propio usalo Efe por favor un comentario inteligente gracias bueno se completa una ronda más este INTZ estaba con un forzado las CZ que a veces pegan mentira el CZ GO no se hizo preciso no se hizo presente en la ronda anterior si quedaban dos jugadores que trataban de de robar arma este de conseguir alguna KK47 que les sirva para para esta que viene y bueno no lo estaban consiguiendo si me llama la atención ahí está doble AP muchachos me llamaba la atención porque había sacado gel y ya lo tenía preparado y KNGB estaba con el dinero justito para sacarlo no sabíamos si lo iba a hacer finalmente le gasta todo el dinero se se va a jugar una apuesta importante si los chicos este muy distinto lo que estaban haciendo muy distinto exactamente doble AP no me preguntes porque Destiny quedó en 96 ya comenzaba la ronda no sé si se tiró mal o que hizo pero bueno la presión sobre el side de B aparece en este momento KNGB que iba a hacer el tiro desde Plaza Nifty venía pasando por ahí pero no llegaba a ver a KNGB que ya estaba retrocediendo Nifty que mató uno ya te aviso mató uno tuvo una asistencia muy llamativo el mapa anterior el rendimiento de Nifty el poco rendimiento o el no rendimiento de Nifty vamos a ver en esta ronda número 5 JDM preparando el fuego atención con Cater también se va a disipar o van a pasar a través de ahí exactamente no murió todavía Nifty pero guarda que pueden estar preparándose para defender que linda de esto como caía justo a Nifty le cae justo a Nifty lo deja en 65 y ahora si con Destatrim empieza con la avanzada sobre el side de B Destiny que puede hacer el trade pero baja también por parte de Drone y el que estaba trayendo Drone doble kill para él marca la diferencia 3 contra 2 quedan ahora cuarenta y pico de segundos y Sean que sigue esperando su momento pero ya habían pasado ya habían pasado por Cementos no se van a volver a mostrar se plantan a C4 tremendo doble kill por parte de Drone tradeando ahí en los momentos precisos exactos lo acaban de ver le erraban el tiro JDM errando un tiro que puede ser vital JDM atención ahora la cobertura de KNGB es desde arriba ya que trata de pasar y JDM que ahora no perdona ha deseado el EDP que era KNGB no ha podido marcar la diferencia el jugador tiene TZ dejando solamente Shandu 1 contra 3 siguiendo por la rampa le va a encontrar el del side a Drone amigo triple kill para Drone el MVP de la ronda por supuesto para él el 5 a 0 para Envy nuevamente atacando hacia el side de B y nuevamente sobreviviendo una ronda más Nifty Nifty siendo el ejemplo perfecto de si no suma que no reste a diferencia ahora si ya ha llegado el tercer mapa que es Shand porque Shand es un jugador es temprano todavía Shand si es un jugador desequilibrante y es un jugador tipo gol cero o sea que te corre que te puede cambiar de ritmo que te puede usar una WP que te puede usar un AK que te puede hacer un clutch pero no estamos viendo absolutamente nada de él no estamos viendo casi nada de INTZ ya después de estas dos rondas que pasaron si bien recién habían intentado hacer un cambio muy distinto no les terminó funcionando al final los AWP no fueron la respuesta correcta o sea la táctica de imponer distancia con las armas no fue empleada en el momento indicado y ya quemaron esa carta pero que pero que distancia si claro fallaron la distancia pero la media distancia o la distancia corta que era la de sapo lo comieron con una flash al primero exacto por eso digo que no era la táctica correcta y lo malo es que ya quemaron esa carta que es una de las más importantes para INTZ haciendo gel y KNG los AWPERS si no me equivoco así que nada a ver de qué forma se va a recuperar INTZ necesita rondas necesita kills necesita poder hacer muchas cosas para ponerse a tiro ahora sí porque ya tenemos a Nifty con 9800 que ahora ya está pasando a sumar poco a poco primero pensé que se me había colgado el juego por el nivel de perpetuidad que tenía en la post Carrihan en ese momento pero al final no el ingreso va a ser de forma definitiva en el site de B y va a estar gel desde el sector de cementos para intentar molestar a sus rivales se manda atrás del humo Nifty consiguiendo ese kill Nifty llevándose una atrás del humo 16 puntos de vida vamos Nifty querido Nifty logra conseguir dos bajas en esta ronda justo cuando lo necesitaba su team una ronda bastante extraña lo suficiente como para que este player pueda llegar a ponerse tiro para matar JDM mira las espaldas tiene dos jugadores en este lugar uno desde la izquierda el otro desde la derecha tendría que ser un pick conjunto para poder llevarse la baja o KNG saltar aunque sea como para intentar desconcentrarlo de claver mira a la izquierda pero no mira poco a poco el callout se hace de forma conjunta Team Envy como no vio ningún tipo de reacción de INTZ ya intenta dominar la posición más importante para los Z que es el sector de arriba por lo tanto también podrían asegurar guardar los buis de forma completa si es que Karian y Nifty llegan a correr a tiempo así que sería ronda perfecta para Team Envy hasta ahora si no cae ningún jugador y encima cae uno de los de INTZ 6 a 0 que mal para Shell o sea lo más difícil que era moverse que era encontrar el timing para filtrarse en el humo encontró uno de espalda pero le faltaba el moño viste en el pasamontaña tipo regalito easy frag y como que no dejó de correr y eso le complicó el full auto con la CZ se gastó todas las balas no lo pudo matar murió y la entrada igualmente iba a ser para Team Envy pero bueno por lo menos descontar un arma ahí poder piquear una K47 meterse de vuelta en el humo no se le dio a Shell ahí erró muchas balas hubo fuego chicos hubo fuego como ese fuego que estamos viendo en el sector de liga atención con el tiro le rompían mirá vos le rompían bien la puerta con la Detto no impactaba el tiro y él nuevamente pifia y INDZ lo siente porque porque pierde uno de los dos AWP pierde un arma importantísima en la ronda anterior con CZ en esta con AWP y él vos me mencionabas allá yo te digo y mirá y él mató dos pero las últimas dos rondas las cosas que hizo como que le juegan más en contra no está funcionando INDZ tienen por ejemplo tienen tres jugadores con solamente una kill y los otros dos tienen dos nada más y ya estamos jugando la ronda 7 claramente no le está yendo bien en el TZ no está encontrando la manera no le salió la apuesta recién que pintaba bien era tipo bueno con la de esto yo te rompo ahí la puerta vos pegá el tiro es un pasillo este es fácil pegarle capaz que te haces un doble kill no le roba ahí él perdía la vida y ahora se va posicionando tiene en mi para hacer la entrada mirá vos mirá vos el pick de información de Jean que trataba de hacer ya recibía muchísimo daño quedaba en 42 le puede llover a alguna de esto en cualquier momento Carrigan viene avanzando por aquí buena la apuesta de Destiny que se va reposicionando no Jean querido no podía Destiny ahora no podía Chelo si podía Chelo contra Drone atención tiene la C4 son 3 contra 2 es imposible pero no van a salir los dos al mismo lado por distintos lugares intentaba romper KNGB a través del humo porque sabía que le quedaban pocos segundos a la ronda sin embargo es el 7 a 0 para un Envy que está bueno como si no se hubiese jugado el train y esto continuará siendo la segunda parte del DAS 2 tranquilamente tranquilamente podría ser exactamente la misma obra de teatro esto 7 a 0 el resultado increíblemente superior la gente de Envy Jell no logró conectar con un disparo que era más que relativamente fácil parece que yo lo hubiese pegado a ese tiro y por ahí se nota un poquito el nerviosismo de INTZ porque no tienen en qué apoderse ya lo habíamos desarrollado antes que siempre se apoyan en jugadores estrellas tenga que ser KNG en algún momento o que ya ande en Sudamérica o quizás Chelo también puede llegar a destacarse por encima de los demás o sea siempre hay un jugador que tiene que pasar esa línea de los 30 kills o mínimo de los 24 25 para poder conseguir la victoria de la gente de INTZ no lo estamos viendo jugar de forma conjunta como si ahora se nota esa falta de bajas exactamente midiéndolo con la misma vara así que es duro es arduo el trabajo las pausas tendrían que servir pero me parece que ya llegado a este punto entra un poquito en juego el rol del coach y la verdad no les voy a mentir desconozco si tiene coach y quién es la gente de INTZ pero seguro alguno en el chat me va a desburrar así que gracias de Antonio Carrián se muestra KNG cae en manos de Nifty 5 versus 4 bastante metódico Team Envy dijeron vamos vamos a avanzar caminando hacia el site A vamos a conseguir la kill y nos volvemos ahora o sea van todos juntos para concretar una tarea para concretar un objetivo se vuelven todos juntos para poder concretar otro y esa es la forma en la que se juega a este juego más allá de lo poco divertido que parezca a diferencia de mandarse corriendo y que peguen 4 head o 3-4 head como lo hizo Nifty en el DAS 2 pero al fin y al cabo te da resultados positivos y va a jugar así Envy siempre y cuando le termine dando ese tipo de resultados así que no tiene sentido quejarse 7-0 a poca ahí está pero bastante trayectoria a poca como para no poder dar vuelta a esta situación Yel simplemente esperemos que el DAS 2 sea hermoso por favor no Yel te prendes tu amigo tenés uno atrás encima que te mata con un ojo no te lo puedo creer estamos en la B 0 está bien vos querés tratar de buscar maximizar la ventaja que acabas de conseguir tratás de aprovechar que tenés tres de espalda para tratar de matar dos no solamente uno pero cuando ya herraste uno de espalda con CZ ya herraste un tiro con AWP que te valía muchísimo y que encima había dos que no le pegaste ninguno tenés a tres de espalda mata uno mata uno después ves baja por muere Yel primero nuevamente en manos de JDM en esta ronda número nueve el mapa que no le sale absolutamente nada de NTZ y a Yel por sobre todas las cosas quedás expuesto quedás expuesto cuando te pasa una situación así vamos a ver qué pasa en esta ronda porque JDM ya conseguía la primera kill justamente lo estaba descontando a Yel muchachos y ahora JDM va a buscar el tiro cerraba la puerta como para baitear que alguien se asome y lo está esperando lo está esperando JDM sabe de eso lo intuye Destiny por eso todavía no se muestra drone haciendo ADAD cortito buscando información que alguien dispare al menos eso no ocurre empiezan a caer las latas señoras y señores se viene la entrada hacia el site de A ya que ahí entonces ya estaban tapando bancos revisaban todo lo que quedaba de banana y en camión defiende quién defiende quién shan 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 no puede contra drone oh drone oh drone oh por dios oh my god drone bueno queda ganas que ve muchachos del tiro sobre los pies de drone también responde sobre carrion atención que acá tin envy no tenía la necesidad de ir a buscarlo a kngb kngb que responde con dos kills pero no pero no está demasiado lejos destiny como para ir a buscar la ronda empieza a caminar kngb se va para el otro lado va a tratar de guardar va a ser el 9 a 0 para tin envy absolutamente dominando en este overpass no encuentra la vuelta de ntz destiny ahora va a encontrar a jay bien se puede quedar con esa baja va a tradearlo préstame ese ese WP me voy para mi base pero 9 a 0 es más que preocupante ahí está la pausa y si y si hijo cuánto le quedan porque si no me equivoco esta es la tercera le quedaría una sola para la segunda mitad está bien a ver esperando por lo mejor teóricamente tendrían que volver a agarrar el mismo momentum que que hicieron en que lograron conseguir perdón en ese train pero la verdad que yo sabes que no no le podes caer así a un jugador o sea pero ni potay se animaba tanto ay que buen comentario por esas cosas me gusta relatar con vos 9 a 0 me acordé de potay y dije es difícil superar eso pero te digo ronda a ronda la vas ganando no 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 lo de potay lo de potay potay es un dios es un es el dios del fuego hermano es el dios del fuego por dios chicos un mapa del mundial 2016 no importa no importa se acuerdan de potay pray for potay mal cambio de ritmo por parte de los chicos de team envy directamente hacia el site de becarrient kill pero chelo al final se le terminaba llevando para el 4 vs 4 que se termina dando gracias a la baja que hacía drone contra destiny pero chelo olvida estabilizar la situación para ponerlo 4 vs 3 y el c4 gracias a un cambio de ritmo que no estaba fundamentado desde el primer momento queda dentro del site y por eso viene por las espaldas shant intentaba aprovechar el bug pero al final no se lo daba la gente de team envy kng logra conseguir una kill y de la nada parece ser que por motos propio team envy pierde una ronda prácticamente porque se mandaron solo carrigan estaba plantando estaba intentando plantar carrigan y jdm estaba clavando miras desde túnelas más o menos 1 vs 4 jdm no tiene motivo necesidad ni seguranza para moverse de esa posición y mira la cantidad de bajas que tiene en ese starter detalle dato de color va a aparecer por las espaldas shant en cualquier momento ya hizo los pasos jdm o reacciona para conseguir una kill o va a terminar cayendo por este jugador y al final va a ser el segundo va a ser kng quien consigue esa kill triple en total 9-1 y en el tz una ronda al menos la del honor wow mirá todo lo que tardó mirá todo lo que costó que pueda quedarse con una ronda y en el tz bien por chelo bien por kngb obviamente dos bajas para cada uno pero chelo casi en 100 de vida creo que que tiene en vino no le acertó no le acertó en los trades en la agresividad en lo prefabricado esta vez le salía mal y ahí estaba en el tz para responder y para poder quedarse con la primera ronda a su favor 9-1 ganando en vi el tiro de kngb puede ser muy efectivo atención nifty se estaba por mostrar por ahí nifty justo pasaba blanco quedaba kngb el tiro por parte de shant finalmente no impactaba kngb pero estaba un compañero adelantado otra baja más de shant bancándose con todo a pleno la cobertura de kngb para hacer un trade de dejar esto cuatro contra dos y en el tz le sale muy pero muy bien la apuesta con shant avanzando hacia adelante con kngb para cubrirlo le salía la agresividad y si y si tenés que jugar agresivo no podés seguir esperando que te que envy sea el que proponga las agresividades o que te maneje el mapa así entonces queda jtm con la c4 con un caterer que va a tirar el humo y destiny dice ah 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 como que se despierta de la siesta y dice hay alguien que tengo en el site de b vamos a ver si se muestra si es que pasa la c4 que no se planta pero acá me tiraron un humo acá cayó un humo en b alguien tiene que andar cerca dominaba entonces gel desde liga atención con jdm que va con la c4 caterer que va a tratar de pasar de filtrarse va revisando todo poco a poco en sin salida lo tiene a destiny destiny que va a esperar su momento caterer que sigue avanzando sigue caminando dos contra cuatro no es imposible lo va a buscar la gente de tnm o al menos dañar la economía tiene tz que recién conseguía la primera ronda baja por parte de kngb no va a avanzar jdm perdiendo hace cuatro y destiny con una ronda más la segunda para el tz importantísima por el tema de la economía te llegaban a resetear y ahí si que estabas en la b exactamente ahí si que estabas en la b no había forma de recuperarse de esa situación pero bueno bui vs bui una vez más porque obviamente la economía de team epi se ve beneficiada por nueve rondas ganadas de forma consecutiva y por el otro lado y en tz también cuenta con un bui excelente perfecto en mi opinión teniendo dos awps dos auge y un ak47 en manos de chelo pero el primer pick llega de la mano de kng que intentaba hacer esa baja en el sector de medio pero al final no lograba impactar con absolutamente nadie nifty como vas amigo 7 de 2 bien ya es si bastante un lujo si 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 la verdad que si drone esperando desde el sector de nexo a ver conseguir alguna baja pero no hay nadie que se le muestre hay dos jugadores desde el sector de banana mientras que hay dos en el site b y uno con las rotaciones de forma constante chelo en este caso así que poco a poco va a seguir avanzando team envy me causa mucha mucha curiosidad del porqué del c4 ahí si fue un error si es un error o si team envy realmente se está dejando se está dejando llevar por lo que está pasando ahora y no se preocupa por donde está la bomba o sea si está 9 a 0 y tienen este tipo de errores desde ahí puedo llegar a justificar que en el tz aunque sea intente empatar el encuentro si esto es un error si esto es una estrategia orquestada realmente ya estamos hablando de una superioridad inhumana de team envy y llegan a recuperar el c4 y se empiezan a repartir los jugadores así que poco a poco empezamos a pensar que es esta segunda opción antes que la primera KNG muestra a nifty con un mini flick impacta directamente en el pecho de su rival seguiremos junto a cutler mirando exactamente hacia el mismo lugar mientras destiny está adelantado en un ángulo que no se lo esperan la fb lo va a afectar muchísimo no justo entra el túnel y el kng funciona en los awps destiny logra ser agresivo justo con el timing correcto al igual que lo hacía ya antes de las espaldas para poner la tercera ronda para los chicos de intz que ya muestran signos de recuperación y dejan en las cuerdas a envy de cara a las últimas dos rondas de la primera mitad y esto no me parece un dato menor f si gana esta ronda en la siguiente o hace un eco envy para sacar en la número 15 o van a tener que hacer dos forzados en la 14 y 15 respectivamente yo creo que en tz por fin le salió la primera kill de un kngb que estaba atento mientras que tenía un compañero con fuego cruzado mirándole banana descuidaron largo y decí que cuando avanzaban tres de tin envy para largo cuando viste la secuestra dije ah no no van a ir para largo pero si iban por fondo realmente la podían ganar rotaron para b y con esa kill que conseguía conseguía kngb inmediatamente salía saltó en resorte el que estaba del side de a y fueron a hacer tres para la cobertura de b el de el de sapos claro no tuvo no tuvo la presión no hubo una pop flash sino que hubo una flash por arriba estaba bien parado para meterse un pasito delante del túnel y poder marcar la diferencia se llevaba uno los tres no le salieron los de cemento porque había dos mirando más el de agua fue fue una ronda aparte me parece porque tin envy quiso probar algo nuevo me parece quiso ejecutar algo que no había hecho antes y le salió mal la apuesta por el tiro de kngb rápida rotación de ntz que bueno obviamente intenta despertar y al menos consigue la tercera ronda consecutiva después de ver cuantos metidos 11 rondas seguidas que tiene mi meta 9 tampoco me sorprende tanto sigue siendo un mapa abierto todavía aunque no lo parezca y si porque en 9-6 se puede dar vuelta 9-0 preocupaba ahora ntz tiene este otros argumentos tiene otro mapa por delante vamos a ver si consigue jdm en alguna kill viene la habilitación disparaba por miedo mira vos mira vos si lo salía a buscar shant por ahí jdm con la flash alta el tiro era ese AWP atención no lo esperen distancia corta no lo esperen distancia corta shant atención ahí se puede producir la primera kill salía shant a buscarlo perfecto descontaba jdm y aparecía yel también para quedarse con la vida de catherer doble kill para shant drone drone también con un doble kill atención por fondo chelo chelo doble kill para él una ronda más para ntz envy poco a poco necesita cambiar lo que tanto resultado le daba que era caminar caminar y esperar y romper de a poquito me parece que si no ejecutan algo un poquito más violento un fake este con fuerza y ntz ya encuentra su timing y sabemos lo que es ntz cuando ya están bien parados y cuando empiezan a pegar las balas que tienen que pegar si son peligrosos cuanto menos son peligrosos y al final va a ser lo que te había dicho antes tienen que hacer un eco con pistols más o menos y drone no tenía sentido que se quede con 4200 pero de todos modos primera para destiny tercera en total para los chicos de ntz mientras nifty se va a mandar atrás del humo y el jugador que estaba desde nexo simplemente guarda su honor y guarda su orgullo para intentar evitar lo inevitable que es la victoria de ntz en esta ronda número 14 donde envy va a poder tener la número 15 pero no podemos negar que gracias a su historial con el momentum como mencionabas vos recién efe decir que por ahí quizás si es un 9-6 de ntz te puede llegar a quedar gusto a poco con nifty nifty despierta nifty despierta con la primer baja para los chicos de ntz y me cortó un comentario que tenía una estructura enorme gracias nifty pero de todos me gustó esa baja no importa en lo absoluto kng se está salvando simplemente de las balistas de nifty que está apuntando directamente a la cabeza esa hizo daño sobre jant que se vuelve a mostrar desde cemento pero mucho más seguro este segundo y te decía siendo 9-6 de ntz con el historial que tienen en comeback y en momentum la verdad que te deja con gusto a poco esas nueve rondas y porque del 9-0 al 9-6 realmente algo hiciste mal porque venís dominando casi más de la mitad del lado porque 7 rondas y media sería la mitad estamos hablando que se juegan 15 ya tenías bastante más de la mitad y si hoy ntz apareció el pegue este muy lindo lo de nifty recién pero se están se están quedando y ¿sabes quién apareció que veníamos mencionando que necesitábamos más? kngb ya tiene 12 kills bien es el primero y acá lo tenés de vuelta primera kill entonces en la ronda número 15 en la última antes del cambio de lado es kngb es ese AWP que en train decíamos necesita necesita aparecer y en la segunda mitad cumplió no destacó pero ahora muchachos se está pegando los tiros que necesitan y se va recuperando y ntz de un comienzo bastante bastante pobre acá lo encontraban el que estaba caminando por el liga por conector atención con drone viene revisando su derecha destiné esperando con lata en mano va a caer la primera lata voy a pasar primero es cortita pero drone 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 es el entry es el entry de mi como viene drone chelo 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 va a buscar el de rapa no se puede con el de side tampoco se le vuelve a mostrar por eso perdía la vida asistencia para relto y para relto ya tengo que decir las cosas mal cae una blinda de esto en 15 de vida quedó la drone aparecía ya antes con tabacatler y ahora quedan 3 contra 2 un poquito de daño de drone drone que hizo un mapa muy bueno hasta ahora pero queda muy dañado en vida atención le van a tirar de una lata algo le tiene que tirar no le queda más incendiarias no le queda más detonaciones corren los segundos del AC4 la habilitación para que viene avanzando gel gel impacta en drone lo salvaban a gel te digo con esa flash también el shoot por parte de el señor shant hacia el que estaba desde sapo ponen esto 9 a 6 del 9 a 0 al 9 a 6 este es un VO3 tan cambiante recordemos que Envy había ganado 16 a 2 tengo la palabra 16 a 2 es un VO3 tan radical bueno bueno ahí está bipolar radical radicalmente bipolar exacto 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 si no es una cosa de lo que estamos viendo muy cambiante yo la verdad si me pones ahora con un fierro en la cabeza y me decís tu vida depende de que me digas si alguna vez relataste algún mapa así yo te digo que no tan cambiante así tan cambiante así no no recuerdo no deja de ser lindo por lo único que tiene este partido este encuentro lo que sí las dudas que tengo con esta segunda mitad es de qué forma encara Envy porque caminaron muchísimo del primer lado y eso no te alimenta la seguridad para salir a hacer picks del lado CT o por lo menos no teóricamente de qué forma va a encarar también la gente de INTZ porque INTZ con agresividades que estaban ejecutadas con justo el timing correcto terminó poniéndose a tiro de eso se agarró para seguir ganando rondas y justamente es eso lo que necesita en esta segunda mitad por eso era que decíamos antes que quizás si esta primera mitad termina 9-6 tienes ahora poco por la historia por cómo se viene jugando etcétera y porque se levantó un equipo que cuando ya ha demostrado que el aim lo tiene a tiro te mata y en train te dije otra cosa en train te dije qué es más difícil cortarle el momento a un equipo que estructurado que va lento que juega metódico o cortarle cómo haces para enfriar cuando 5 players están encendidos con el aim a pleno cuando se te suelta la cadena con el aim tenés que meter como 3-4 pausas y aún así a veces te pasan por arriba son son el yin y el yang te digo todos los equipos tienen características muy particulares muy particulares y muy contrarias y esa fue la batalla del hielo y fuego de hoy y si te dicen te sentan en una silla te atan y te puntan el fierro en la cabeza y te dicen quién gana este mapa no pégame el tiro pégame el tiro yo digo BNTZ por obvios motivos y obvias razones más allá de lo que sucedió en la ISLLA League son personas que son es un equipo que es de acá de Sudamérica y eso aunque sea un mínimo un mínimo tira nosotros intentemos ser profesionales pero no porque vos lo prefieras sino como acertás o morís no 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 apuesto BNTZ vamos giro entonces se juega la pelada giro ronda número 16 a ver cómo va esto a ver cómo va esto ronda número 16 y quiero hacer un párrafo aparte después para Drone que venía jugando FPL y es uno de esos jugadores que al final demostró que tiene mucho potencial ahora 16 de 10 con un Envy que más allá de todo esto sigue ganando por 3 rondas la verdad una tarea excelente por parte del joven jugador revelación en mi opinión de este minor de las Américas 9-6 está el marcador 3 de diferencia favorable para Team Envy estamos en la ronda número 16 y Envy ejecuta de la misma forma que lo había hecho en el primer lado camina cambia de posición pero siempre hay una apuesta fija en un lugar que puede cambiar radicalmente las cosas como lo vemos si se fijan minimapa en el sector de cemento ahí tenemos dos jugadores que están listos para hacer el trade el uno al otro y son los dos jugadores Nifty y Drone o sea dos jugadores que no tienen defuse y no tienen las utilidades o sea que Carrigan está en el site de A o sea que siempre las intenciones van a estar hechas para ese lado el choque es que al final no terminan siendo letales para ninguno de los dos equipos Chelo se termina arrepintiendo porque queda completamente blanco y se le terminaron las utilidades así que si tiene que haber reposicionado para todo esto la gente de Team Envy empieza a pasar y en el TZ no podía con el primer kill al final le parecía Destiny Kudler se ponía una baja quería la segunda quería la tercera ahora sí no podía contra Nifty y solo queda Shand uno versus cuatro según me preguntabas hace un par de meses yo te decía Shand la gana sí o sí Shand te puede ganar este tipo de rondas pero ahora ni siquiera se puede subir al cantero y hay topo dejándole mira Kudler consigue ese kill 10 a 6 Team Envy ratifica la ventaja y la verdad que creo que si el TZ no salía a comer para banco porque realmente podrían haber mandado uno o dos atraer rápido el de camión focusearon más por el lado izquierdo del side y eso le terminó costando carísimo porque había dos jugadores que iban a cubrir desde camión no pudieron conseguir la primera kill porque se encontraron que había esos dos de camión dolieron demasiado si bien podían descontar rápido a JTM Kudler pegaba los tiros excelente y se quedaron ahí se quedaron entre entrar al side y caudales ni siquiera que llegaron a bancos quizás pasaba por ahí la apuesta pasaba por mandar gente a pegar con esa glock en distancia corta o a tradear rápido a los de camión hicieron ingresar por el otro lado el posicionamiento de Envy los benefició claramente también rápido el movimiento y el backup para llegar a basura pero creo que pasó por ahí esa ronda una primera ronda agresiva de INTZ que bueno se la queda la gente de Envy corta la racha de 6 seguidas que había conseguido que no era menor nueve rondas para uno 6 para otro y ahora ¿qué pasa con JD? me hacía mucho dinero pero no se podía quedar con ninguna kill ahora sí se quedaba con 2 antes de caer en manos de Chelo aparecía en Ifti Cutler que en cualquier momento se puede llegar a descontar alguno más si shuteaba bien pero los tiros no le pegaban no pasaban por ahí Carrigan podía descontar a Shand Chelo queda solo lo acaba de ver Carrigan le quiere pegar hasta que sí finalmente tapea en la cabeza se termina rapidito esa ronda es 11 a 6 para Team Envy mirá que mirá que se define acá y hay un equipo que ya está 5 rondas nada más el otro está al doble a 10 a ver a ver a ver a ver ¿qué puede pasar? tenemos Bui vs Bui muy poquitas utilidades para mi gusto por el lado de INTZ solo tienen 3 flash y eso me hace mucho ruido o sea no creo que sea realmente tan imperiosa la necesidad de tener 3 fuegos por encima de el principal motivo por el que podés pasar ¿me entiendes? o sea una flash es lo principal o sea es lo que sí o sí necesitas para intentar desestabilizar la cobertura de un site y eso es lo que más le está faltando a la gente de INTZ mucha inversión en la parte temprana de la ronda que termina beneficiando a ellos porque hay solo 2 jugadores en el site B y el otro todavía está rotando pero no está el compromiso con la agresividad al punto de ejecutar lo suficientemente rápido como para que esa diferencia en utilidades realmente marca la diferencia valga la redundancia pero bueno veremos qué sucede en esta ronda número 18 drone esperando en el sector de túnel los chicos de INTZ que intentan adaptarse a todo lo que está pasando pero al final simplemente deciden baquear para intentar darle otro matiz a la ronda pero después se arrepienten dicen nos vamos para A no 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 volvemos para B pero nos vamos para A y yo que dije y cómo era exactamente drone sigue esperando desde el sector de túnel todavía no se ejecuta la ronda ahora sí hay 3 jugadores en el site B por parte de Envy que todavía tiene 2 fuegos hablando de utilidades y 2 detos que no es un dato menor y aparte tiene 2 humos para poder apagar fuegos en caso de ser necesario que no va a haber drone espera jail afectado 49 puntos de daño a ver a ver cae en manos de Destiny y Nistri logra conseguir un trade pero al instante sale KNG con ese AK47 para llevárselo de baja más importante hasta el momento para los chicos de DNTZ porque necesitan recuperarse y porque necesitan también de KNG que impacte cabezas de esa forma como lo acaba de hacer contra Carrigan dejando su equipo prácticamente 11 a 7 con menos rondas de diferencia Destiny junto a KNG los 2 jugadores que menos vida tienen son los que más es muy gracioso es muy gracioso que cae un adeta ahí y mueren 2 veces no es que mueren una vez este por muy poco diría Clover por un pelo de rana calva o ese era Bart de bueno no importa de gato calvo prácticamente los 2 chabón chabón en la entrada ya uno había quedado en coma que lo pudo tradear Nistri pero claro Nistri tradeó el que estaba en coma y con eso se cantó la posición entonces KNG lo salía a tradear de inmediato se mostraba uno desde cielo que no me acuerdo si era Carrigan y KNG los mata pero también muy de casualidad si podía dominar si podía acomodarse para ejecutar un retake la la gente de Envy era era claramente posible quedarse con esa ronda incluso si el entry era un 1x1 en vez de un 1x0 y que Nistri tenga que mostrarse fue una ronda muy pareja realmente y ahora tenemos a Envy que está absolutamente en eco trata de romper JDM avanza también encontraba chelo pero el resto están con USB así que guarda con esto se complicaba con el line KNG y otra baja más por parte de Cantler atención le viene rolleando para medio defiende como puede ser descuenta a Drone sigue uno por las espaldas viene por las espaldas viene por las espaldas se cantó la posición se cantó la posición otra baja más otra baja más de Cantler Cantler se acaba de poner el equipo al hombro con un triple kill no acaban de encontrar a Destiny queda catarse a Destiny se la queda la ronda no te puedo creer no te puedo creer lo que acaba de provocar la gente de Envy muchachos rugeando rugeando sin respeto y poniendo esto 12 a 7 justo cuando INTC había ganado una ronda y parecía recuperarse cachetazo baldazo de agua fría exactamente es una estrategia una táctica con tanto fundamento porque es lo que menos te esperabas en este momento por parte de Envy o sea lo decíamos antes hay que ver de qué forma encaran este segundo lado porque estuvieron caminando muchísimo ya lo estábamos anticipando y ahora nos sorprende muchísimo cuando también derrindo y lo mismo intenta hacer INTC intenta devolver sin necesidad de mostrarse y eso es simplemente hermoso cuarta baja que llega para los chicos de Envy de la mano de Drone la tercera para él las latas llegaron con el mejor timing posible y ese es el tipo de diferencia que puede llegar a marcar un IGL de tanta trayectoria como lo es Carrigan atención queda KNG 1 vs 5 quizás el jugador con más orgullo del equipo por obvios motivos lo sabe hasta el chat va a tener que guardar en este momento porque realmente no le queda otra chance o sea ese AK-47 puede llegar a servir muchísimo en el caso de un eco y mirá va a dañar la economía va a dañar la economía va a tratar de seguridad de seguridad que tiene la gente de Team Envy sobre que se iba a mostrar ahí que había tres jugadores directamente clavando mira ahí Drone 4K tendría que haber sido 5 y me parece la última pausa de los chicos de INTZ todos los caramelos cayeron donde tenían que caer en los pies en los bolsillos de la gente de INTZ intentando cambiar el ritmo el que el que tiró el call de de Tona K tiró fuego ahí o sea murieron los primeros tres con latas nada más una brutalidad de acierto para la gente de Team Envy para dejar estos 13 a 7 13 a 7 y Giro estás en la sillita con atado de mano con vendado y te digo que ya te gatillaron una vez si en la roida o sea en la etapa y en la roida también la volaron ya estás muy pero muy complicado y INTZ también igual de complicado que Giro porque tienen eco en esta ronda van a elegir guardar toda la economía claro tenés 2.000 o menos qué querés las 5 Glocks preparadas para salir mirá vos mirá vos lo que logra Envy en dos rondas de acierto estratégico de rullar hacia fuente con un eco porque a ver había creo que una una MP7 una MP9 tres USP y uno que tenía arma este tremendo tremendo realmente lo de Envy hace dos rondas en la anterior también pegándole con las de estos ahora sí lo van a salir a comer encontrar el primero JDM el segundo para él ya era el tercero el full auto para simplificar la ronda para que no pase mayores para dar vuelta la página y ahora INTZ a sacar el buey completo 14 a 7 para Envy yo te digo yo te digo yo te digo ahora nunca ¿no? sí si viste el trencito que pasa por ahí arriba bueno exactamente hay que agarrarse ahora porque si no se va el tren y va a ser muy complicado o te subís o te pasas por arriba exactamente nunca antes mejor dicha una analogía bueno 5 vs 5 que ya empieza con el pie derecho para la gente de Team Envy por el uso de utilidades una vez más Chelo queda en 74 y Jell en 88 o sea dos jugadores que ya están en rango de headshot de M4 que solo le va a importar a Karrion realmente porque el resto de jugadores ya tienen armas que pueden descontar de un tiro en la cabeza así que no hay ningún tipo de problema por ese lado para los chicos de Envy que de nuevo vuelven a implementar el mismo tipo de táctica con una apuesta que sea radical y con después seguranzas que quizás te pueden dar como el sector de los barriles donde se podía esconder drone y no mostrarse en lo absoluto pero no al final la lectura del juego está excelente por parte de Team Envy porque justo es cuando avanza la gente de INTZ y lo encuentra Jant con la SG justo a tiempo más justo imposible más apretado muy complicado y ahora INTZ quedó medio en una encrucijada complicada porque tiene tres jugadores que estaban anclados en baños el C4 por recuperar las latas todavía por tirar y los chicos de Team Envy que también se deben estar preguntando qué es lo que quieren hacer pero de todos modos el sonido termina revelando todos los planes del equipo brasileño KNG queda en 61 muy buena DETO espera atrás del humo y el avance va a hacer hacia el side de B la primera baja se le termina da la vuelta el 180 no sirve absolutamente para nada JDM logra conectar con el KNG cuidado y planta el C4 y cuidado con el rodeo también Calder aparece desde las espaldas impacta el kill sobre Chelo uno versus uno Jel no erra directamente a la cabeza sobrevive y NTZ así como sobrevivo yo pero la economía no está en la misma posición pero ¿sabes cuánto vale que que Jel haya recuperado la confianza recordá las primeras rondas con CZ de espaldas dos veces con CZ de espaldas con apuestas que no le salían bien con piz de información incorrectos con trades que no le salían ahora es fine la ronda uno versus uno creí que Catler si se apuraba unos pasos más no llegaban a plantar la ronda pasó por ese instante y pasó por la definición uno versus uno Jel muchachos wow recupero la confianza claramente ah bueno mira esto el Megasort el Megasort el Tiro por parte de KNGB que J.D.M. dice what the fuck what the fuck y tenemos la kill entonces por parte de KNGB uno uno a cero esta kill what dice la gente del chat también ahora aparecía Drone achicaba el mapa responde TNMB responde y ya te quedé muy deniado atención va a caer ya no el kill para Drone Drone poniéndose el equipo al hombro y ahora quedan solamente tres jugadoras en el TZ todo lo que habían planeado todo ese Totem todo ese Megasort el Tiro sobre J.D.M. pero aparecía Drone muchachos ponía las balitas que tenía que poner se distraían unos segunditos y perdían dos jugadores y se ve que vienen entonces el ataque por fondo pegaron todo de la vuelta empiezan a latear Kater que ya se aviva ya sabe cuáles son las intenciones revisa ahora revisa después se encuentra la baja sobre Destiny el fuego que daña Chelo Chelo que ya pasó lo encontraba Carrigan perfecto el ángulo la cobertura de Tim Envy no dejando espacios ni rajicios para que NTZ pueda avanzar en esta ronda pese a esa primera kill tan linda muchachos es el match point para Team Envy match point para Team Envy 15 a 8 y me quedan pocos minutos de vida muchachos me parece que me quedan pocos minutos de vida porque ahora NTZ se tiene que disfrazar de Simple Nico y todos los jugadores que ustedes piensen que peguen con pistol y con todas las armas bueno por dos más o menos porque si no vamos a tener muy poquitas chances de que NTZ siga sobreviviendo en este encuentro en este VO3 que si somos sinceros fue buenísimo fue buenísimo fue buenísimo más allá del resultado más allá de lo que tire de 100 sudamericanos fue muy bueno Cutler atrás del humo no sabe lo que se le viene o si si porque tiene un compañero todavía para poder conseguir algo de ayuda drone 1 drone 2 drone quería seguir farmeando pero no podía JDM si impactaba con el AWP 4 versus 2 a 2 kills de la victoria team envía 2 kills de todavía tener chances de clasificar directamente a ese Major a ese Major Major era todo junto es que es todo junto porque todavía estamos en pleo es que es verdad es verdad es una buena mezcla inventaste una palabra ya espera para poder mostrarse Chelo ya está cantado el 90% de la ronda que ya está cerrada consigue el Carrihan una sola baja la de Chelo cuando se muestre ya está cerrado el mapa de la mano de Carrihan logran conseguir la victoria los chicos de Team Envy pasar a la siguiente fase sobrevivir al lower bracket y de nuevo te lo digo F2514 punto aparte párrafo aparte para Drone exactamente Drone que venía destacando en el mapa que ya lo venía mencionando que estaba de entry y estaba intratable realmente pegando muchísimo consigue quedarse con el mapa la gente de Envy y de NTC entonces de la lower no va a pasar atención queda saber quién gana entre Energy y Furia en el upper bracket el que pierda ya sabe cuál va a ser su rival recordemos que hay solamente dos spots hay solamente dos lugares el que queda primero de paso cañazo se lleva 30 mil dólares que lindo que lindo que lindo este es un montón a ver yo calculaba con Darkos el otro día más o menos de cuántos serían 30 mil ahí estoy abriendo la calculadora para decírtelo hay 15 mil dólares para que quede segundo o sea los dos que viajen van a tener un buen dinero a plata argentina es más de un millón es una buena plata no me digas que no es una buena monedita la verdad es una linda monedita así que muchachos atentos a cómo se va a seguir desarrollando esta quality de Américas del minor viene el mayor dentro de poquito nada más cuando nos queramos dar cuenta vamos a estar viendo a grandes equipos al mejor nivel de counter del mundo por aquí por esta pantalla de ISL Latinoamérica de momento querido giro nos despedimos si señor viene Nenoquiano viene Darkos también así que van a estar viviendo ese encuentro furia contra Energy así que nos vemos mañana chau 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 chau